Bienvenidos chicos Muchas gracias por pasar el directo de hoy Ya sabéis que estamos en multistream, en Twitch, en Mixer Y vamos a jugar la campaña De Leon, en este caso en el escenario B Ya sabéis que en el canal jugamos el escenario En enero y febrero De este año Jugamos primero con Leon, luego con Claire Y vamos a ver el final verdadero Digamos, porque, bueno en este caso Bienvenido Bronco, Bull, muchísimas gracias Por seguirnos en Mixer Y como digo, en este caso vamos a Ver el final verdadero de Leon, vale, os voy a leer los comentarios Muchísimas gracias por seguirnos chicos aquí en el Canal, todos los comentarios que dejáis Intentaré leerlos para no quedarme atrás Vale, así que Disculpad la voz que estoy un poco resfriado Lo más importante, que lo Paséis muy bien, eso para mi es primordial Leer vuestros comentarios Para hacerlo más interactivo y por supuesto Vamos a enfrentarnos ahora A un reto, os pongo Un reto, vale chicos, es un Ese es el puzzle del Lo que sea, digamos El ajedrez Pero en el escenario B, vale, cambia la cosa No es igual Así que os pongo como reto Que me digáis como hacerlo Yo tengo aquí la solución No la voy a enseñar mucho Pero no la tengo de casualidad La tengo porque jugamos ya con Claire En el escenario B Y cuando lo hicimos lo anoté Y lo tengo aquí guardado de cuando jugamos Pero si queréis Vamos a leer las anotaciones Tengo ya las piezas del puzzle Del rompecabeza Del Leon Para usar en el ajedrez Y si queréis Si queréis Vamos a leer lo que dice el panel Y vamos a ver A ver como lo veis A ver como nos enfrentamos Porque está así Lo hace más interactivo Y más divertido ¿Vale? Venga, vamos al juego Vamos a entender Nada como estamos Tenemos las piezas Tenemos esto Vamos a guardar cosilla aquí en el baúl Que no nos hace falta De momento Bueno, creo que no tengo Creo que no tengo hierba verde Tal cual Tengo varias mezclas Varias azules Dos mezclas de verde Creo que no se pueden conjugar Creo Con otra planta A lo mejor morada No sé si aceptará O roja ¿La habéis probado una vez? Dos mezclas verde Con una de estas plantas Bueno No importa En cualquier caso Vamos a Estamos viendo todo Energía Tenemos las dos piezas ¿Vale? Así que Sin más Vamos a ello Vale Tenemos aquí Vamos a ver una cosa Os voy a decir un poco Siempre las pistas Que yo os puedo decir ¿Vale? Antes de nada Vamos a leer los comentarios Muchas gracias chicos Por los apoyos Que hacéis en En Mixer también En forma de Spark ¿Vale? Muchísimas gracias Dice aquí Sí, sí Aquí nos ha ido Chris Redfield Lo podéis conocer por Manuel Es un veterano ya del canal Y nada Manuel Le puedo decir Manuel Sin ningún problema ¿Vale? Aunque le podéis llamar Chris Pero es Manuel ¿Vale? Si queréis llamarle Yo le digo Manuel Porque Manu es mi Manu Vamos Ya digo Manuel De confianza ¿No? Luego vamos aquí A ver que más cosilla Leon A Y Claire En la primera vuelta Vale Ese sería digamos Lo que hicimos Efectivamente Ahora vamos a ver el B En este caso ¿Vale? David SirMac 2001 David ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte por el directo Un notito Por supuesto Espero que lo disfrutes también Y a ver si te vas a formar acá ¿Vale? Que tengo un regalito para ti Bueno Más cosa Más cosa Ahora es Claire A Y Leon B Efectivamente Estamos en el escenario B De Leon ¿Vale? El B Hemos hecho el de Claire Y vamos con el de Leon Aquí deja Valerius Un enlace en Discord O voy a dejar Discord también chicos Si queréis pasarlo Ya sabéis que fuera de los directos Hablamos en Discord Tenemos una forma de comunicación Bueno Fuera de los directos Para más comodidad Porque muchas veces Durante el directo Me cuesta mucho Poder contestar a vuestra solicitud Y demás Y en Discord Hay gente muy maja En el canal Muy maja De verdad lo digo O sea pasad Y podréis Podréis seguirnos un poco Fuera de los directos Conversar con nosotros Sin ningún problema ¿Vale? Si os apetece Os dejo los enlaces ¿Vale? Mala Gaber en Octubre ¿No? Pues aquí tienes tu regalo Esperándote David Así que cuando quieras Y aquí Valerius Ha puesto un enlace De hecho en Discord Que decía Algo así como Nuevo Resident Evil Filtra sus primeras imágenes En la Bueno Creo que se refiere A A Resistance ¿No? Creo que no Pero No sé si era Project Resistance El RE en rojo O sea de Resident Evil Por supuesto La gente habla de un Outbreak Yo creo que no va a ser Un Outbreak realmente Va a ser algo Intermedio Diferente No va a ser Un Outbreak tal cual Y quizás Podría ser un umbre Las crónicas Habrá que verlo Habrá que verlo A partir de septiembre El 7 Se hacen las pruebas Los test Los que han sido elegidos ¿Vale? Los jugadores elegidos Y a partir del 15 Lo veremos ya en acción En todos los sitios Lo veréis ya Lo que se está planeando ¿Vale? Bueno vamos a ver esto A este puzzle Os cuento de entrada Primero las pistas ¿Vale? Tengo que colocar Los elementos Como veis Aquí no hay ningún panel No dice nada Aquí tampoco Y aquí aparece caballo El caballo está colocado Si está colocado O sea Esa estaría correcta ¿Vale? Estaría bien Y aquí Vemos que hay Un peón ¿Vale? O sea el peón Está bien Porque está colocado ¿Vale? Y faltan dos piezas Ahí que no sabemos Cuáles son Entonces ¿Cuáles tenemos Que conjugar? Esta De aquí Esta de aquí Vamos a coger esta Porque esta no va Ahí aquí seguramente Y ahora vamos a ver Como esta si se queda Ahí porque es correcta Y esta si se queda Ahí porque es correcta ¿Vale? El resto Me lo vais a decir vosotros A ver si sois capaces Vamos a leerlo Yo voy a intentar resolverlo Porque yo no voy a mirar La resolución Os lo digo en serio Voy a intentar resolverlo Con vosotros La solución la tengo aquí Porque lo hicimos ya una vez Pero no lo recuerdo ¿Sabéis? Porque hace poco hicimos el A Y cambia Cambia con respecto al B ¿Va? En este caso Bien Vamos a ver Que más cositas me vais contando Por aquí Antes de nada Vamos a ver Dice aquí Vale Por aquí SirVac dice Fuiste tú elegido Para el test ¿No? Bueno Valerio dice Que no haya directo Sí Bueno está hablando aquí Retro A través de Discord Bueno chicos Vamos a ver lo que dice aquí Dice La torre está cerca del caballo Pero no encara la reina ¿Vale? Dice El rey Está cerca La torre está cerca del caballo Torre Pero no encara la reina O sea La torre no está enfrente De la reina Esta vez ¿Vale? O no sé si otra vez Pero bueno El reino está al lado De la reina Pero en cara al caballo O sea El rey Si tiene Y vamos a leerlo otra vez Lo que dice aquí Justo al final Y el caballo No obedece A su marca ¿Vale? El caballo No obedece A su marca Si el caballo No obedece A su marca Quiere decir Que el caballo No está aquí ¿Quiere decir Que el caballo No está aquí Vale Pues este Que supuestamente Era fijo No parece que sea Ah Para el test De Resident No No es que es En Japón Y en Estados Unidos El test ¿Vale? Este es de los Ambasador De los Resident Evil Es decir De los embajadores Yo soy embajador Pero no en Estados Unidos Ni en Ni en Ni en Japón Pero si soy embajador En España De Resident Evil Pero claro Si hicieran aquí A lo mejor tendría opción De jugarlo Pero como no se ha hecho El test Aquí en España Pues no creo que me llame No creo Mal No, no lo sé No lo creo Pero ya digo Se va a hacer en Japón Y en Estados Unidos Se va a hacer de momento Los dos ¿Vale? Así que lo veremos Vale Al fondo Va el rey Y el caballo Vamos Vamos a hacer una cosa Para que nos entendamos ¿Vale? Esta es la pared del fondo ¿Vale? La pared del fondo Es esta Si me decís fondo Entiendo que es el de aquí Vamos de aquí hacia acá Y pared izquierda Y pared derecha ¿Vale? Venga Me vais diciendo como queráis Yo voy haciendo caso A lo que me digáis ¿Vale? Si queréis lo hacemos así Puede ser divertido Y probamos Dice que el rey El rey Donde la marca Del caballo Pues vamos a hacerlo El rey Donde la marca Del caballo Ahí lo tenéis ¿Vale? Y ahora No estaréis haciendo trampa ¿No? Vale Al fondo va el rey Y el caballo ¿No? O sea Efectivamente Vamos a leer otra vez Si queréis Si lo habéis perdido Dice La torre está cerca Del caballo Pero no encara A la reina O sea La torre no está Enfrente de la reina Será otro ¿Vale? Pero si está cerca Del caballo ¿Vale? Está cerca Del caballo Quiere decir Que está Al lado ¿Vale? Pegado Pegado ¿Vale? El rey No está Al lado De la reina Pero Encara al caballo O sea Si el rey Encara al caballo ¿Qué quiere decir? ¿Que aquí ¿Quién va? Aquí Al caballo Entonces ¿No? ¿Sí o no? Vale El rey Dice Donde la marca El caballo ¿Vale? Luego decís Ah Valerius Estoy leyendo por aquí En Discord Bueno No conozco a nadie Que sepa más de Resident Que tú Bueno Si lo hay Si lo hay Te lo aseguro Yo sé algo de Resident He jugado mucho Pero tampoco sé tanto Pero bueno Muchas gracias David Por tus comentarios Vale Dice El caballo Enfrente del rey ¿Vale? Manuel Hecho ¿Qué más? Venga Me vais contando ¿Queréis que lo lea otra vez? Joder Que lío dice ¿No? Quiere decir Que es lo que te puse Sí, sí, sí Está puesto ¿Vale? Lo que habéis dicho Está puesto Ahora Recordad que decía Que el rey Encara al caballo Y que La torre Estaba cerca Cerca del caballo Cerca del caballo ¿Ponemos aquí la torre? ¿O qué? Cerca puede ser aquí Hombre Enfrente no va a ser O es aquí O es aquí ¿Dónde ponemos la torre? Pon la torre al lado del caballo Pues venga Torre Al lado del caballo ¿Dónde está la torre? La tengo puesta ¿Dónde está la torre? ¿Ya tengo el baúl? ¿Acá tengo el baúl? ¿Qué ha puesto ahí? No, no creo, ¿no? O sí Teníamos todas las piezas, ¿no? Pedra Pedra La tenía aquí guardada Perdón Torre al lado del caballo Allá va Vale Decían Que la torre No está en frente De la reina ¿Vale? Acordad de eso La torre no está en frente De la reina O sea, aquí tiene que haber Otro que no sea reina ¿Cuál puede ser? ¿Al fin? Por ejemplo Vale La torre junto al caballo Esto lo hemos puesto Lo que habéis dicho, chicos Torre junto al caballo Una vez más el texto A ver Ja, que no El alfil Alfil Enfrente De la torre Porque decía Que no estaba la reina ¿No? Vale Pues vamos a poner el alfil Quedan dos piezas, chicos Queda Esta por poner Y esta también Esta parece que está correcta ¿No? Porque de esta no he dicho nada Y coincidiría con el panel ¿No? No he dicho que hay un Como he dicho al final Como decía Que la torre no beza su marca Es decir, la torre no estaba aquí O sea, el caballo Perdón, el caballo no estaba aquí Ponemos aquí A ver, probamos con Esta La reina que estaría Pon la reina en frente Del peón Vale Muy bien, chaval Muy bien, chicos Muy bien Ahora decidme la verdad La habéis copiado, ¿verdad? ¿La habéis visto en algún foro? Vamos a guardar Vamos a guardar Que está hecha una Una misión Venga, decidme la verdad La habéis mirado, ¿verdad? Ah, que mate ¿Qué? Dice Manuel ¿La habéis copiado o no? Decidme la verdad Venga No, no es tan difícil No es tan difícil Tampoco es tan difícil A ver, como vamos A ver Perdón Dejadme que un momento el baúl Antes de meterme en faena No tengo cartucho escopeta, tío Me he quedado sin cartuchos Copypaste, ¿no? Totalmente, ¿no? David Bueno Eh... Bueno, tenemos pólvoras Y podríamos combinarla Para hacer escopeta Pero No Vamos a hacerlo En plan Tener una partida guardada, ¿no? Bueno Vamos a intentarlo así Vamos a usar un pequeño Truquillo ¿Vale? Un pequeño truquillo Que vale El inventario se ordena, tío Vamos a usar un pequeño truquillo Un pequeño truco, ¿vale? Ahora lo cuento Esto no funciona Necesito electricidad Al fondo el rey y el caballo El caballo no va a su marca La torre al lado del caballo Pero no puede ir la reina Entonces ahí va el alfil En el último no se mueve el peón Y solo queda la reina Efectivamente Manuel Efectivamente Así es Así es Lo que sí Bueno, Cantillo Federal Muy buenas ¿Cómo estamos? Gracias por pasarte por el directo Bienvenido No, lo que comentaba No son difíciles Pero dentro de los enigmas De Resident Evil 2 O Resident Evil en general Está dentro del contexto De lo que ya ¿Sabes? De lo que ya más o menos Esto, ¿cómo iba? Ah, vale ¿Cambio? Ahí sí Tenemos corriente Vamos a intentar hacer un truco Que nos salió bien En el escenario A ¿Vale? ¿Qué es colocarse aquí? Espérate Eso es Eso es Voy a intentar hacer un truco A ver si funciona, ¿vale? No lo sé Vamos a intentarlo No, pues no funciona Va, era aquí más o menos No, no funciona el truco aquí Colocándose ahí Funcionaba Ahora parece que no quiere Joder Me está machacando, ¿eh? ¿Es en aquí más o menos? Ahí Ahí sí Ahí parece que no me llega A ver Vale Cuidado, ¿eh? Ahora Vámonos En verdad El pegarse en esa pared No lo he hecho bien No lo he hecho bien Pero si te pega en esa pared No te golpea, ¿vale? Ya lo sabéis Un truquillo para Pasar esta situación con Como facilidad Y vamos a una parte Que a mí se me complica mucho, ¿eh? Me pasa un poco como Uf, casi me da Una parte que a mí se me trapa, ¿eh? Sí, sí Se me trapa Vamos a intentarlo Coño, tío ¿Por qué me das, tío? Ya te digo yo Se me traba a mí No, no, no Vale Le golpeo Menos mal Menos mal que le dio Menos mal Aquí no hay que disparar Aquí hay que golpearle con la grúa ¿Vale? Uf, me va a dar, me va a dar No Ve, milagro Ha sido un intento Muy listo ¡No! Nos mató a los dos No recuerdo haber golpeado La grúa, tío No recuerdo haber golpeado La grúa Bueno Vale Vamos a repetir Pero bueno En el escenario ya lo hicimos la primera Y aquí se nos está trabando Bueno Pues nada Vamos con tranquilidad No hay problema La idea aquí es Simplemente esquivar ¿Vale? O sea, esquivar Darle a la grúa Pero No sé cómo me alcanza, tío Venga Venga Vete grúa A ver si no me he golpeado mucho Uf Difícil, ¿eh? No No Mierda Hmm Pero, tío Lo estoy esquivando bien, tío No sé por qué Carajos Acá no lo llega Acá no lo llega Acá no lo llega No No lo llega No lo llega Ay, Dios mío De verdad Me está haciendo la vida imposible, tío Esto no es el plan, chaval No No, tío No, no, no No me ha dado No me ha dado Joder Cuando se atasca algo, tío Cuando se atasca algo, de verdad Siempre estamos De verdad, tío Uf Uf Y esto no es difícil Pero, como digo A veces se atasca A veces se atasca No Espera, espera, espera Me va a golpear, ¿eh? Uf No me ataque No me ataque No me ataque No, no, no No te coloques Ahí Tomar viento ya, tío Disculpad, chicos A veces se atasca Y ya está No pasa nada Dice aquí Manuel Qué guapo El Birkin Qué guapo Me gusta mucho su diseño Me gustó más El de la fase 2 ¿No? Lo siento, chicos La otra vez Jugamos Y Y fue la primera Fue la primera Esta vez no ha sido así Pero bueno Ya está No pasa nada Vamos a coger todos los ítems Aquí había algo más, creo Me parece a mí Me da coraje Me da coraje Porque a veces A ver Quieras que no La tensión del directo hace Las cosas como son A mí me da Muchas veces Ya lo he dicho Muchas veces Y muchas veces Que en directo Me ha costado trabajo Hacer algo Y luego he jugado solo Y lo he hecho la primera ¿Vale? Pero bueno Disculpad De todas maneras Aunque Es así Son cosas del directo ¿Vale? Venga Vamos allá Tenemos corriente ¿Vale? Podemos salvar quizás A Aida Quizás ya Venga Estamos bien No pasa nada Vámonos No hay nada más ¿Verdad? ¿Hemos mirado bien? Voy a mirar un poco Porque me da coraje Siempre irme sin Sin coger todos los ítems A veces hay más cosillas Pero aquí yo creo que Hemos cogido todo ¿No? Nada Recordad que aquí No tenéis que disparar ¿Eh? No gastéis balas Directamente Usar la grúa Esquivar Lo que podáis Podéis usar granadas Flash pero Con idea de que Cuando venga la grúa Le golpee ¿Vale? Pero ya está No tiene más misterio ¿Eh? Vale Manuel Te acabo de leer Lo que Lo que has indicado De Gearsport Lo vemos Vale Y regresamos aquí Y ahora sí que podemos Activar esto ¿Vale? Vale Valerius No te había dado cuenta Que era tu comentario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Eira! Empezaba a preocuparme No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así Vale ¿Dónde irá? Aguanta Puedo yo sola Solo relájate Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate No te pases, novato No vea Vale Lo intentaba Ten cuidado Qué respetuoso Leon, ¿eh? Con Ida, ¿eh? Pues lleguemos a Nest Vamos a Nest Ahora esta es la... Aquí donde hay ya... Aquí donde interesa Ahí están las muestras del virus Sí Vamos para allá ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Bien Vamos a ver algunos comentarios Que estáis dejando por aquí Dice Sir Mac Por aquí Dice Diego Aparte de Resident Nuevo Que va a salir Según dijiste tú El 3 Y el de Last of Us ¿Cuál juego más esperas? Esperamos Deymar 1998 Esperamos Gear 5 Y... He visto algunos jueguecillos interesantes Control Lo he visto alguno Pero sobre todo O sea Esperar, esperar Gear 5 Por supuesto Que parece ser que va a ser de mundo abierto ¿Eh? Vamos a ver cómo le sienta al Gear Un juego de mundo abierto Vamos a ver Espero Resident Evil Por supuesto Son de los mejores Los que más me gustan Y bueno Vamos a ver Bueno Espero ¿Cómo se llama este? Ese es un poco Funk ¿Cómo se llama? No sé cómo decirle el juego Casi un fotofuturista También No recuerdo el nombre Pero lo espero también Y... Bueno Vamos a ver qué más ¿No? A ver qué novedades por ahí Pero bueno En principio El de Last of Us 2 Por supuesto Estamos deseando Traerlo al canal Deseando Parece que se va a estrenar este año ¿Eh? ¿Septiembre-Octubre? ¿Podría ser? Dicen que coincide con... Eh... Un aniversario No sé Ya lo veremos ¿Vale, chicos? A ver qué tal ¿Vale? Venga ¿Vale más cosas? Dice Vean cómo ni me saludó Valerius Por supuesto Bienvenido Muchas gracias Y perdona por no haberlo... Haberte saludado antes ¿Vale? Tarde, tardé un poquito Perdón Dice aquí Manuel Ayer jugué con el móvil De mi hermana Y me hice que me consiguiera unos Eh... Tumpers Pues... Enhorabuena, tío Porque llevo jugando No sé cuántas partidas Y no me dan ni uno En el Gears Pop No sé qué pasa Que no me dan No me dan Luego también comenta por aquí Y pude guardar los míos Pues fenomenal Lo podemos hacer Alguna partidita Si quiere directo Como quieras, Manuel Ya eso Lo dejo un poco en tu mano Dice... Bueno, si llevamos la cuenta Hasta Resident Evil 6 Leon Le pertenece a Ada Vale No me gusta la cara de Ada En este juego Bueno Yo la veo muy bien Muy atractiva Muy bien Sí, sí Daymar 1998 17 de septiembre Grabado a fuego Como yo digo O sea, ese juego viene al canal Ese juego viene al canal Y además es muy bueno Es un indie Pero como si no lo fuera Porque participa gente De Capcom Y no... Va a ser muy buen juego Para el canal Muy bueno Control Sí, sí Control Lo he estado viendo un poco Me llama atención Las... ¿Cómo se dice? A ver Las animaciones La... No sé Es un poco Es muy interesante Vístate el hombro Al disparar Encaja con mi perfil Con mi modo de juego De... Halo Infinity Ese vamos a jugarlo Ahora En cooperativo Con Manuel Va a ser el siguiente juego De este ¿Vale? Seguramente El que vi de Valerius He estado jugando Hoy Valerius A la demo He estado jugando hoy Es una temática Increíble Un juego Muy atractivo Muy muy Una temática Muy bonita Muy atractiva Y creo que Vamos a traer la demo En algún previo Sin ninguna duda Seguro Seguro ¿No es un Resident Evil El Project Resistance? Bueno Dice que no lo es ¿No? Bueno Puede que no lo sea Yo casi me gustaría Que no lo fuera Además son personajes Que no se conocen Los que se han visto No se conocen Street for Rage Bueno Esto sí que sí Esto Y además Esto me gustaría Jugarlo con vosotros Pero bueno No sé si mucho pedir Pero ese sí que sí Este viene al canal No os preocupéis Viene seguro Eh F Daymark Ni me suena Y ese Kia Software Ni Sí quiero verlo Yo Bueno El Sí El Daymark 1998 No dice que ni te suena Bueno Es un tipo Resident Evil Para que te hagan una idea Virus Similar Muy similar A este en concreto Y el Guess of War Pues va a ser impresionante Impresionante Dicen que son En torno Si te ponen a explorar Un poquito y demás Se va a las 22 horas de juego Tío En campaña Vamos a verlo Yo no sé Yo No sé si va al canal Van a ser muchos Muchos directos en este caso Pero bueno Ya lo veremos A ver ¿Vale? Dice aquí también El Outdrag aniversario Pero se habla De un nuevo trailer Vamos a ver lo que encontramos A ver lo que encontramos Porque dice aquí Que tengo el 4 Tengo 4 No sé si es el manual Que te refería ahí Vale El doblaje te llama la atención El doblaje de Daymark Pues hasta que no lo veamos No lo hay Creo Creo que es subtítulo Creo que es subtítulo Es un juego que se ambienta En el mundo de Resident Evil Pero no es un Resident Evil Lo dice aquí Valerius ¿No? Puse noticia en Discord Se lo De lo que fue revelado El Project Resistance Efectivamente Valerius Le tomé nota Y lo miré Efectivamente Y Manuel dice aquí Tengo el paquete De Street of Rage En NXVox Por si quiere jugarlo En algún rato Bueno mira Pues sería bueno Sería muy bueno 22 horas Joder que largo Sí, sí Ya digo Si exploramos mucho Sí Yo creo que vamos A ir un poquito A la grana ¿Vale? En la campaña Iremos a la grana No vamos tampoco A aburrir a la gente ¿No? 4 Tumbers Me da envidia Que me digas eso Venga Vámonos a Nos vamos directamente A Nest Vámonos a Nest Vamos a registrar un poco esto Aquí nada ¿No? Nada Vámonos a Nest Con Ada Vale, aquí es donde hemos salido Aquí conquistábamos a la niña Cogíamos en brazo Y la llevamos a Nest Vamos a ver en este caso Tiene la llave del tranvía ¿No? Guapa Vamos a guardar aquí entonces Ya ve el tranvía ¿No? Bueno yo sé dónde está el tranvía No hace falta que tú me indiques el camino Así que tú me sigues Lo siento No soy caballero Si no te puedo acompañar Bueno de aquí nos vamos ¿No? De hecho te pregunto ahora Cuando te montan el tranvía Si quieres irte realmente Porque tienes opción De volver a la comisaría Pero nosotros ya en la comisaría Hemos hecho Todo lo que Falta una pólvora creo Pero Ahí se va a quedar Vámonos Sigamos con la asiática La zorra vestida de rojo Joder Manuel La experiencia del causer Y volvamos Por la No No sé si me dejé una pólvora o no No vamos a ir No voy a complicarme Era por aquí ¿No? Sí Aquí te he preguntado nuevamente Si quieres volver realmente A ver Creo que te preguntaba ¿No? ¿No? Me ha dejado de mentiroso Recuerdo que con Claire Nos dijo Seguro que quieres Que tal Que cual Bueno pues mejor Eso quiere decir Que vamos completo Pues va a quedar mi conciencia Lo siento Manuel ¿Confías tú en mi? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré De que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso ¿Cómo veis aquí a Eida? ¿Buena? ¿Mala? ¿Cómo la veis? ¿Qué consideráis? Esta Eida me parece La más sincera La más profunda De todos los Resident ¿No? ¿Con él? Rip pólvora 2019-2018 Vale Dice aquí Manuel Dice Pues comparada Con el 2 original Donde poca empatía había Es mejor esta Hada A ver Aquí se ve Un poco más De acercamiento Cierto Dice aquí David Sirmak Dice que acaba de ver La demo de Deymar Y soy sincero El trailer De 2 minutos Tampoco me dice mucho ¿Has jugado a la demo? Si es así ¿Te parece? Si no hemos jugado En el canal Lo pasa que Se nos hizo eterna Porque los puzzles Eran complicado Algunos Y me preocupa Y me preocupa una cosa De Deymar 1998 Me preocupa una cosa Me preocupa que Es muy difícil Es muy complicado Yo he jugado En nivel Creo que era Novato O no sé En nivel base Y me costó Y me costó En nivel normal No quiero ni pensar Lo difícil que va a ser De todas maneras Los creadores Lo han dicho Dicen que es un juego Muy difícil Un survival horror En toda regla O sea Con recursos Muy limitados Muy limitados Y bueno Ya veremos como jugamos Lo mismo en la primera campaña La jugamos básica ¿Sabes? Y luego ya Jugamos Repetimos Con más dificultad Porque Me preocupa un poco El tema del apuntado Un poco El tema del control No lo vi La demo muy pulido No me de Juego con un ratón Y con teclado Y con mando Y no encontré Eso me preocupa Me preocupa sinceramente Porque no me vi cómodo Ni con teclado y ratón Ni con mando Está claro aquí Está mucho más pulido En Resident Evil 2 Lógicamente Pero Me preocupa un poco Me preocupa Pero bueno Ya encontramos el punto aparte Tiene Retoques De sensibilidad El ratón y demás Y yo creo que vamos a jugarlo Con teclado y ratón Y Yo estoy jugando ahora con Con esto ¿Vale? Estoy jugando con el mando De De Xbox One ¿Vale? Porque estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a jugar con mando Pero Pero el tema del teclado De ratón Jugué al 2 Al remake del 2 Justamente en PC Jugué con teclado y ratón Si no recuerdo mal Y Y va muy bien Va muy bien Y he jugado al 7 también Y va muy bien Cuando te acostumbras De que hay ratón No hay quien No tienes rival No tienes rival Valerius me lo dice siempre Y lleva razón Lleva razón pero Bueno vamos a leer algunos comentarios Antes de avanzar Tenemos la pulsera ¿Vale? En este caso Vale Dice aquí Valerius Tengo muchos planes Para que tu culo Me pertenezca Hablamos de De los planes Que tenía Eira En este caso Y mucho mejor Que la del 4 Y del 6 ¿No? Claro Dice Quiero Que lo juegues En difícil Para que viva La experiencia completa Si pero Si fuera En directo No puedo hacer eso No puedo hacerlo No puedo hacerlo Sería Sería ineditado Y retocar por todos lados Las muertes Sería horrible Nivel base Y te costó Joder Lo que dice Un experto Flipo Tiene que ser difícil Es muy complicado Muy difícil Es muy difícil Luego dice aquí Manuel Dice Y eso que ambos Se desarrollaron a la par El 2 El remake Y el Deimer Y el Deimer Si Se nota que el control Tiene esencia Pero Se nota A ver Ojalá Me gustaría que lo jugarais De verdad Que os pusierais mi pellejo Y lo jugarais ¿Sabes? Porque a mi No he encontrado El punto sinceramente De jugar al Deimer 1998 Con Sabéis ¿No? Con Bueno Sabéis que Resident Evil 2 Es difícil apuntar Todo apuntala aquí Y de hecho El zombie se mueve Y es como que A ver donde apunto Para darle la cabeza ¿No? Pero bueno Aparte De eso es El control La sensibilidad La veo muy muy mal Empieza muy lento Y luego Como que corre demasiado ¿No? No sé Es difícil explicar ¿Vale? Vale Dice aquí también David Que con el mando de Atari No hay nada Bueno Con ese mando David No hay rival Ganamos No hay ningún problema No hay ningún problema Yo tenía hasta Callos con ese mando Y me encantaba Así sí Lo usamos en la Mega 500 Y era el mejor mando Al final Las cosas como son Lo clásico El mando de Atari En 2600 Así es Dice aquí Que jugaste con el teclado Y mouse Efectivamente Después cambiaste De joystick Soy pobre Efectivamente Valerio Así está el tema Así está el tema Como lo encajamos Y Manuel Dice por último Soy pobre Lo siento Te toca sufrir Por mí también Bueno De todas maneras Ya intentaremos A ver si podéis Jugarlo conmigo Ya lo veremos Bien Estamos en Nest Chicos Estamos en Nest Por fin Aquí fue donde Quieres dejar el directo Anterior Me faltó apenas 15 minutos O poco más Aquí vemos un punto De control ¿Vale? Y entramos en Nest Por fin Por fin entramos en Nest Estoy mirando a ver Si hay algo aquí que coger No parece que haya nada Pulsera de nivel 1 Entramos Vale Repetimos un poco Lo que hicimos En la La anterior campaña En Nerf Vamos a entrar Gracias Gracias Qué simpático En este caso Es el Esto está curioso Registro de sala de descanso Esto está muy gracioso Porque hay entrada y salida De una zona de descanso De habitaciones En una sala especial Donde duermen los Perdón Los trabajadores ¿No? Y te das cuenta Que aquí dice Entrada-salida 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 Tatatatata Wainley Entrada Salida O No hay Registro de salida Se quedó dormido Dentro de la O qué le pasó Ahora lo veremos A Wainley Crevaso Bien Aquí estamos Con nuestro baúl Guardamos ¿Qué pasa con esto? ¿Otra vez me has dejado sin completar? Vale Vale Venga Listo Un guardaillo rápido Para que no tengamos que estar Perdiendo esa experiencia en directo Como sabéis No queda otra Y entramos en esto Aquí había Aquí estaba antes Nuestra amiga Eh... Sherry Pero ahora como jugamos diferente Oh Qué bien me sienta esto, tío Mmm Mapa Genial Más cosas Aquí había correos, ¿no? ¿O no? No Aquí estaba Sherry ¿Os acordáis? En la campaña de Claire Bueno Vámonos Nivel 1 Este es nivel 2 Nivel 1 por aquí Entonces vamos por aquí Por la cafetería, ¿no? Sí Vale Acordad que por aquí hay ambiente Aquí vamos a terriba unos cuantos zombies Con este arma Y no hay otra opción Este cayó Pero aquí hay varios zombies más Había una chica por aquí Esta Abre el melón, hombre Abre el melón No No le va a abrir el melón Vale Aquí munición y cosillas interesantes Este se te haya caído No Ahora sí ¿No? No Oye, por Dios ¿Y tú cómo estás, chica? Es que no creo que te me lo No, esta se ha quedado ahí dormida Vale Bueno, como se está poniendo, eh Me duro festín, chica Anda ya Bueno Te quiero levantar con él No vea, pulso, eh Qué nivelazo, tía Anda, quédate ahí No vea qué nivelazo, tío Aquí tenemos algo Una granada, ¿no? Granada, genial Me encanta Hay más cosillas por aquí Que quiero enseñaros, ¿vale? A ver Disfruten nuestra selección de comidas saludables Y eso se refiere a lo que hemos acabado de O queréis comprobar este menú Ven por aquí, anda Ven por aquí Vale, recordad que había por aquí Os lo quiero decir para que lo sepáis Había un... Mr. Racon, ¿vale? Vale, ahí se quedó un brazo Había un Mr. Racon Quería recordároslo Aquí, ¿vale? Ya que estamos Siempre me gusta recordaros lo que me acuerdo En este caso me acuerdo que había un Mr. Racon, ¿vale? Había munición Hemos cogido No, está ahí Está ahí todavía Vamos a cogerla Cuidado O sea, ya está Vale Y creo que nada más ¿No, chaval? Ya está Vale Para pasarnos de habitación Tenemos que pasar a esta ¿No viste? Ahí hay cosas, ¿eh? Aquí Oh, qué bien Oh, qué bien ¿Qué más hay? ¿Pólvora? Hasta aquí detrás Vale, no puedo cogerla de momento Tiene que haber algo más Porque está aquí Porque está aquí marcado Como que falta algo No, nada más Vale, tenemos que pasar de esta zona A la cocina Eh, la única manera Es subiendo esta escalera Lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver Vale, pues no Pues no veo nada así Que haya que recoger Vale Pues ya está Vámonos Solo está esa pólvora Vamos a cruzar Por aquí Deja de dormir al pobre Liz Aquí Valerius Eh, ¿qué va a decir? La ¿Cuál disparo ¿Cuál disparo es más difícil? Diego ¿En Evil Within O en Resident Evil 2 Remake? Evil Within, ¿no? Creo que sí Creo que sí Sí, sí, sí Creo que sí Ahora que lo dice, sí Sí Te lo tengo que reconocer Evil Within Vale Pólvula que cogemos aquí Eh, sigue habiendo Algo pendiente, tío Tenemos que mirarlo Con tranquilidad, ¿eh? A ver qué es lo que Tenemos pendiente ahí, tío Bueno Luego lo haremos Vamos a cruzar por aquí Aquí algo más Cuchillo Ahora está completa Vale, es que te marca Todo como un... ¡Ey! Hostia, no me lo esperaba El cabrón, ¿eh? No me lo esperaba, tío Hijo de puta No le des Qué malo No le des Siempre Atacarle de espalda, ¿eh? Siempre atacarle de espalda Porque Si está de frente Os puede saltar, ¿eh? Vale, nivel 1 Pasamos por allá Vamos a coger Mirad, chicos ¿Veis este? Esta mano ¿Sabéis de quién es esta mano? Vale Esto es para combinar Aquí, ¿vale? Puede servirme Sí, 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 no De hecho, te va a servir Regulador de lanzallama Mola Mola mucho Vale ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Nada Vámonos Aquí está Todo hecho Falta maestro Lo que pone disyuntor Vámonos Esta parte Esta parte ya está casi hecha Ahora vamos a hacer Otra segunda parte ¿Qué tenemos aquí? A ver Uno y uno, ¿no? Vale Venga, vale Como siempre Vamos a hacer un guardadillo Mira Doctor Lee ¿Por qué me ha llamado Doctor Lee? Por la pulsera ¿Os acordáis que hemos dicho aquí Que antes no salió alguien De cierta sala? Se cree el que soy yo ¿Vale? En este caso ¿Vale? Bueno Dice aquí también Eres John Wick El de los zombies De los zombies No sé cómo disparaba Ese que más se me ha puesto de frente No sé cómo le he dado No, no, no Ha sido pura chorra, ¿eh? Pura chorra Dice que la carne humana Sabe a pollo Yo no querría saberlo Valerius, ¿eh? Espero que me dé un fiambre Y me bajo a los A los dos León Es policía Se supone que se explican Cómo apuntar Si es malo Apuntar No le gusta a Valerius El modo de apuntar Con una mano así, ¿verdad? Ya me lo comentaste En algún directo anterior Eres un John Wick De los zombies ¿Vale? Dice que Claro No se puede arrastrar Por la parte Donde el coznero Deja la comida Claro Efectivamente Valerius Vamos a aplicar la lógica Por favor Dice ¿Por qué no saltó la barra? ¿Por qué no saltó la barra? Es Que es El nivel de reacción, ¿no? Que susto Ha pegado el cabrón Decía David Eh Hemos guardado, ¿verdad? Sí, me acuerdo Vale Vamos al baúl Nuestro amigo el baúl Y vamos a guardar Sí, guardar esto Bueno, pólvora grande Ojo, ¿eh? Pólvora grande Podemos mezclar con la pólvora Esta Es lo que vamos a hacer, ¿eh? Sí, 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 sí Pólvora grande ¿Dónde estás? Había una grande, ¿no? ¿Has cogido? Esta Y vamos a mezclar con la pólvora Luego una pólvora grande Luego voy a intentar mezclar con Es que dice blanca con blanca Para salir O de calidad, ¿no? Para salir las magnum Pero vamos a coger esta Porque escopeta voy muy mal Muy mal Y quiero Quiero Me hace falta, ¿eh? Ahí está Vale Genial Recarga y cartucho Que tengo ahí para disparar Y, ¿qué más cosas? Vamos a soltar la Esta de lanzallamas Que tenemos bastante Todavía muchísimo ahí guardado Eh... Cuchillo tenemos dos Vamos a guardar este Vale Eh... Tenemos un spray ¿Qué hacemos con esto, tío? No lo veo Es que lo de la válvula ¿Os hemos dejado algo, Valerius? No sé si hemos dejado algo Atrás Lo de la válvula Es que aquí no se usa, creo, ¿eh? No recuerdo, ¿eh? No recuerdo Pero creo que no se usa Algo lo hemos dejado, tío Otra vez Bueno Dice aquí el... De Anet Decía aquí Manuel ¿Quién es la mano? No, de Anet no Es de... Del chino este que he comentado antes No sé qué El eterno dormidor, ¿no? El modulador de señal Correcto, Valerio El modulador de señal No hace falta para abrir Esa... Esas compuertas Y poder sacar Para dar corriente, claro Para dar corriente No te olvides Diego Terminated En tono burlón Vale Recuérdamelo, Valerius Porque soy muy olvidadizo Y... Pero sí, sí Lo tengo en cuenta De Izuki Muy buenas Muchas gracias por lo pasarte Dice ¿Qué personaje? ¿Y ese personaje quién es? ¿No? El... Jane Lee No sé qué Jane Lee No recuerdo John Wickes Es de una peli De Keanu Reeves Está genial la película Bueno, David De Keanu Reeves Tenemos otro Un buen recuerdo De... Le llaman Body, ¿verdad? Hace mucho año Que la habíamos visto ¿Cuántas veces La habíamos visto, David? Esa película ¿Cuántas veces? Que le llaman Body ¿Cuántas veces? Y después no hemos ido a surfear Madre mía Qué años, tío Bueno, ¿qué más cosas decir por aquí? ¿De quién fue la mano de la tarjeta? Sí, sí Este... No sé qué Lee, ¿no? El que comentaba aquí al principio Vamos a verlo Aquí lo mencionaba Bueno, de hecho No me deja verlo ahora No sé si me dejara verlo En el documento Pero es el... Aquí Aquí Wayne Lee Wayne Lee De ese, ¿vale? Ese es el personaje Que está ahí a la mano Que habéis visto Que hemos cogido El doctor Wayne Lee ¿Vale? En este caso, ¿vale? De Eterno Dormidor ¿No? Exactamente Y dice Sin Magi De Resident Evil 2 De la edición especial La figura de Chris Hombre, esa es la que yo tengo Por favor La decedad de comparías De la edición coleccionista Si sale Bueno, sí, seguro 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 ¿Será con Nemesis de figura? Bueno Podría ser Es lo más probable Es lo más probable Vamos a ver Ya lo veremos A ver No te olvides del Extintor De disparar al Extintor ¿Te refieres, no, Manuel? Hostias Del Extintor Pero esto Esto no es aquí, ¿no? Me estáis liando, ¿eh? Del chino que chino, ¿no? Sí, de las peyes de John Wickham Le llaman body Mínimo 100 veces Lo digo mínimo Lo hemos visto muchas veces Lo hemos visto incluso Yo creo que a diario Vámonos La hemos visto muchas veces Muchas veces Pues mira Ya que me ha llegado el modulador No voy a perder el tiempo Ya que me lo han dado aquí Vamos a hacerlo No quiero perder más tiempo Es que luego Hay que volver aquí, ¿sabéis? Y así no evitamos un viaje Así no evitamos un viaje Es que en el lado B Cambian mucho la... Las perspectivas De cómo hacer las cosas ¿Vale? OSS Venga ¿No lo he cogido? Tío, ¿cómo puede ser? Me pasaba eso en el 7, tío OSS, ¿no? Vamos a hacer la frecuencia del OSS ¿No lo he cogido? ¿De verdad que no lo he cogido, tío? No, no lo he cogido Eso me pasaba en el 7 Lo veía en el objeto Pero no lo cogía No sé No le doy al botón, quizás El extintor El extintor Dice para la Magnum El extintor para la Magnum Así, ¿no? Venga, ya OSS Esta Ahí Ya está Listo Es la pulsera del Dr. Wayne ¿No? Vale Wayne Lee No tengo ni puta idea De quién es O cómo A ver aquí De quién es Lo dicen como si fuera alguien importante Bueno Vale Vais a conocer al Dr. Wayne Lee Último inventario Vale Ya tenemos los huecos Y aquí tenéis al amigo Wayne Esta es la nota de Wayne Bueno, si queréis la leemos Para que lo... Dios mío, sangre por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos muertos Han sido los hombres negros Han sido los hombres negros Los USS Las fuerzas especiales de la central ¿Pero por qué? Su trabajo era protegernos cerebros blancos en un mar rojo Esto no es real Cielo santo ¿Por qué? ¿No decían todos que eran un genio? Un genio como yo No puede morir en un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás Yo le joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Yo y yo Ahí te quedas Señor Wayne No tengo que volver aquí para nada Ya Exactamente El Dr. Lee Es el que entró al descanso Y nunca salió Ese que habéis visto ahí ¿Vale? El que habéis visto ahí a costado Que lo hemos dejado ahí Por cierto Una cosa Siempre me he mosqueado En los juegos y las películas de zombie Es para Los zombies van de paso De tortuga Coño Bueno Si jugamos Hay otros juegos que no van a pasar de tortuga Hay otros juegos que no Que no van a pasar de tortuga Depende Depende de que Que película Que serie Que juego ¿Habéis visto Black Summer? En Netflix creo que era ¿Lo habéis visto? Pues esos zombies no son lentos Y son muy listos Si, si Son muy listos Muy listos Es muy buena serie Deberíais de verla Black Summer Pero Es que 28 días después No son zombies Son infectados Pero Por un virus ¿Sabes? Es como la rabia ¿No? Parecido ¿No? Quizás Pero bueno A mi me gusta ese tipo Me gustaría ese tipo de zombie ¿No? Ese tipo de Me parece mucho más apropiado ¿No? Ahí no hay nada Aquí entramos Y vamos a coger cosillas Pórvora Pórvora Así nos vamos Así nos vamos Esta puerta Entre ella se abre Esa no se abre Aquí tenemos El rollazo Este de La pulsera ¿Vale? Tenemos que coger Esa pulsera De nivel 4 Para poder salir De aquí ¿Vale? Aquí vemos otra cosa Que es la nivel 3 Tampoco somos nivel 3 Somos nivel 4 Esto aquí se ve un poco Atascadillo ¿Por qué? Porque tenemos Un nuevo enemigo ¿Veis eso Que hay colgado? Dice que David Perdón David En este caso Dice Por cierto Quiero comentar Me flipa Y lo digo muy en serio Tu forma de jugar Diego David Muchísimas gracias Que por lo menos Estéis algo entretenido ¿No? Tampoco Pero de verdad Muchas gracias Por el comentario Yo intento por lo menos Hacerlo interactivo Hacerlo con vosotros Y por lo menos Disfrutar de la experiencia Pero Leyendo comentario Un poco Hacer la experiencia No jugar yo solo Y que me veáis ¿Sabéis lo que digo? Siempre me gusta un poco Por ejemplo De los puzzles Como he hecho antes Un poco interactuar Porque si no Para mí no tiene sentido Hacerlo ¿Sabéis? Como los burros ¿No? O sea un poco centrado Yo en mi pantalla Y ya está No, no, no Me gusta leer Me gusta sentir Me gusta Me gusta que me acompañéis Me gusta que disfrutemos todo Que comentemos cosas Aprovechando el momento O sea Es un momento Más de interacción Que de jugar realmente Para mí Pero muchas gracias Por el comentario David De verdad Muchas gracias Disfruto bastante Cuando juegas Un Resident Evil O leo por ti Muchas gracias De verdad Zombies son los que Tienen las capacidades Y motores Motoras básicas Claro Tienes razón Manuel Tienes razón Es Mentalidad mínima O sea Es simplemente El instinto De 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 comerte A la persona Pero sin Tener esa capacidad De reacción De rapidez Mental Pero si, si Cierto Cierto Zombies Son muertos Reanimados En realidad Dice aquí Valerio Claro También sería esa opción Los USS del juego Operación Recon City Bueno Ese viene ya mismo al canal También Ya lo aviso Es diferente Infectado a zombie Totalmente de acuerdo Totalmente Una cosa es infección Y otra cosa es Acabar siendo por una infección Un zombie O sea Es otra cosa El virus Te puede afectar De muchas formas En este caso Ya habéis visto Incluso algunos mueren Y no avanzan En el tema Vale Aquí hay algo Mira Pálvora de la buena Vale Y aquí vemos que se levanta esto Me alegro de tener lanzallamas Aquí le pegamos poquito No hace falta más de mucho Y recordad Que lo que dijo Valerius Es muy útil Que tiene que estar Totalmente quemado Es decir Si está sin verde No está muerto Hay que darle un poquito más Eso es No voy a gastar mucha munición Ya está Ahora está muerto Ahora sí está muerto Este ya no reparece Por eso aquí la munición Ayuda mucho O sea el Perdón El Lo que es el lanzallamas Ayuda un montón ¿Vale? Ayuda un montón Vale Tenemos aquí el típico ¿Vale? Lo bloqueado La laboratorio O sea la escalera Y el laboratorio Vamos a buscar Tenemos que mirar la tapa Y aquí cogemos un cilindro Que nos hace falta Para hacer un compuesto A las plantas estas Aquí como sabéis Tratamiento en proceso Sí Regale la planta No sé cuánto 23 Que ya va a ser tu última vez La próxima vez Ya será Será con un veneno Un veneno que vamos a poner ahora Más cosas que decir por aquí Left 4 4 Te corretean Y si Te corretean Los desgraciados A mí me parece más divertido Ese tipo de zombies Digámoslo así ¿Vale? O sea Me gustan más Los infectados Que el zombie Lento Torpe ¿Vale? O sea El infectado Ya digo En Black Summer Hay una escena Me encantó Que está un tipo Un personaje humano En un Encima de un autobús Porque el zombie no consigue Con el zombie El infectado No consigue subir Y es que el tío O sea El infectado No se va Se queda ahí Toda la noche Está esperando A que el tipo baje Porque sabe que tiene que bajar O sea Es muy Muy bueno Muy bueno Ese tipo A mí me gusta un poco Que piensen Que tengan cierta Sabéis Evidencia de lógica No Tampoco van a pensar Como una persona Pero Si ciertas nociones De instinto depredador ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Así es Así que nada Bueno Vamos a continuar Que me enrollo Como una persiana Tío Tenemos que ver La tapa De Planta roja Por aquí Vale Tengo que alinearlo Por completo Ese arca Al final Completo Y este Ahora sí ¿Sí o no? Sí Listo Bueno No voy a vacilar mucho Vamos ahí aquí Directo al grano Y vamos en esta Tapa Esta serigrafía ¿Vale? Esto cambia con el A Seguro ¿Eh? Yo no lo sé 100% Pero Estoy casi convencido Vale Vale Vamos a abrir Vamos a abrir esta Tapa Ahora leo los comentarios ¿Eh? Ahora leo en cuanto Pague por aquí Me ponga Vuestros comentarios Adiós Que mala leche ¿Qué más leche tiene Manuel? Bueno dice De nada Manuel dice Black Summer La vi Algo corta Pero interesante Y intensa También Interesante e intensa Las dos cosas Dice aquí Diego La pólvora de la comisaría La pólvora pequeña Tío De verdad Dice que David dice Mira que he querido Ver Black Summer Pero No sé En serio ¿Merece la pena? Sí Merece la pena Después del directo La ves ¿Vale? Porque la última vez ZNation Bueno Está basada en esa serie Pero Es lo que pasó El verano inicial Pues dice En Black Summer En ese verano Y Y es una parte B diferente A lo que es la serie De ZNation No tiene nada que ver No tiene nada que ver David Nada que ver Me pareció malísima Y The Walking Dead Me cansó ya Lo entiendo Lo entiendo Aunque la última temporada Ha recuperado mucho Pero lo entiendo Lo entiendo Y lo dejé La última temporada Fue de mal en peor A partir de Negan Bueno La última está muy bien La última que ha salido Ha estado muy bien Los Los caminantes Esto Está muy bien ¿Vale? Bueno Dice aquí Manuel dice que ZNation Es buenísima Es humor negro Pero Black Summer Es diferente Es muy diferente A mi entender ¿Vale? Dice aquí Manuel que por ella Vi Black Summer Claro Me ha aparecido Una precuela De ZNation ¿No? Me gustaría Me gustaban Perdón Más las plantas Del 2 original Dice aquí Manuel Las plantas Que veíamos Que habían que lanzarle ácido Creo que recordar ¿No? Si no recuerdo mal Si no es negro carbón Es un verde cabrón Pues sí Efectivamente Valerio Como tú dices Eso es así No hay otra Y eso lo aprendí de ti Me aprendí de que Hay que calcinarlas Calcinarlas Si no No mueren Aquí están calcinadas No se reactivan ¿Vale? La estáis escuchando ¿Eh? Sigan por ahí Pero aquí tenemos abierto esto Y vamos a enterar Aquí que hay pólvora Aquí hay pólvora En este lado Y un mapa ¿Vale? Aquí tenemos la pólvora Tenemos un hueco Habrá que ir buscando Ya mismo un baúl ¿Eh? Me estáis dejando Muchos comentarios A ver si me da tiempo De leerlo todo No me gusta dejarme Ni uno De verdad Me gustaría leerlo Lo máximo posible Dice David Que coño Que cantidad de experto Aquí de zombies Bueno Aquí Te has metido En un foro freaky David No sabes lo que En un foro freaky Es lo que hay Vale Esta parte es muy interesante Esta parte es difícil Esta parte es difícil Me voy a concentrar un poquito Voy a leerlo en los comentarios Antes de arrancar Planta tipo 42 Sí creo que era esa ¿No? 4 y pico Yo he dicho 420 y algo Bueno No sé si era 42 Pero Dice de Valerius Que yo soy De zombies lentos Pero En lo que yo llamo Números Zerg Y Manuel dice Hubiese sido bueno Una referencia a Zeta Nation En Black Summer Sí Es verdad que no han tenido El detalle Del guiño ¿No? Quizás No lo sé Manuel dice aquí Que a cada rato En Zeta Nation Te recuerda Lo terrible Que fue El Black Summer Y fue un infierno Efectivamente así fue Y así fue Como lo contaban ¿No? Y David dice aquí Que Zeta Nation Me pareció malísima Vi 8 capítulos Y la dejé por mala Mirad Que estás en un foro Que hay mucha gente Que le gusta hacer Zeta Nation ¿Era la planta 43? Creo que era Sí, sí Yo creo que también Sí, sí Tenéis razón Tenéis razón Esta sombra siempre Me encanta la sombra esta Me encanta Vale Vamos al lío A ver Que no me metemos por aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Aquí había una cosa Que no está Valerius No está el trofeíto este Que cogimos la clave Del laboratorio ¿Dónde coño La han puesto En el escenario B? Vamos a ver Donde la encontramos Segunda planta Disponible La cogemos Luego mezclaremos Bueno no Luego no Mezclamos ya Aquí ¿Dónde está Valerius? No la veo Dice Manuel Insiste que dio A cinco temporadas Y me gustó Hasta el final Creo que va a seguir ¿No? Al final No sé si Z Nation Al final sigue ¿No? Vuelve a ver Las imágenes Dice Valerius Que yo solo vi Hasta después Del bebé De la prima temporada Coño Ese es el primer Capítulo Valerius Vale Cuidado en esta parte Tenemos ahí Un Esto se lo va a levantar ¿Eh? Lo sabéis ¿No? Urf Vamos a hacer un urf Vamos a hacer el urf Aquí Vamos a hacer el urf Ahí Ya está hecho Esto va a cambiar ¿Eh? Me cago en la leche Esto va a cambiar Nos va a dar un susto Verá tú Agujero aquí Que no me gusta nada Estos se nos van a levantar Sí o sí Vamos Valerius ¿Dónde está el trofeo? Tío Que estaba en esta mesa ¿Le han cambiado de sitio? ¿No? ¿Qué? La clave del laboratorio Estoy buscando Vale Venga De acuerdo Manuel Te esperamos Te lo cambiaron Sí, sí, sí Me lo han cambiado El trofeillo que había aquí Con la clave del laboratorio Tío Del laboratorio No está Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a regresar por aquí Esto no me va a abrir ¿Verdad? ¿O sí me va a abrir? Vale Pues esto no me habría La otra vez Vale Podemos hacer magnum Con esa Vamos a guardar Vamos a guardar Cosas que Que tengo Esto lo podemos Casi llevar Casi Bueno chicos Disculpad un segundillo Vuelvo enseguida Que voy Un segundillo al baño Vuelvo enseguida 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 Gracias por ver el video 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 Vale En el Resident Evil 2 original Cuando veías un charco de sangre Sabía que estaba muerto Aquí no te lo deja del todo claro Creo Creo Abrimos esto Pero volvemos al principio Tío Volvemos al principio Chico ¿Qué nos falta tío? ¿Qué nos falta tío? ¿Qué nos hemos perdido? Porque tenemos nivel 2 todavía Contorno invernadero PC superior Terminal de control Aspersor Ah, sí Lo del extintor Alco de Verónica Efectivamente Sí, sí Sí, sí Tengo que ir al baño también Como cualquier persona Efectivamente Vale Dice Valerius Dice Ahí debe estar el trofeo Pero no, no, no No lo he visto tío Me ha dado un rodeo completo ¿Lo habéis visto vosotros? A ver si se nos ha pasado desapercibido Pero es que no Y no hay más moduladores Para colocar Se nos ha pasado quizás Aquí enfrentando a nuestra gente Vamos a ver Debe estar aquí tío No tiene más opción A ver por aquí detrás Que no he pasado con él No ¿A quién está? Vale Vamos a entrar en la sala Vale Ya sé dónde he puesto Ya sé dónde he puesto No hemos entrado en la sala De enfriamiento Quizás Este aquí Es la única opción Porque No he entrado ¿Por qué? ¿Quién ha puesto esto aquí? Seguro que ha sido Manuel Seguro que Manuel O Sir Mac No sé Algunos han colocado esto aquí Y le han cambiado sitio Seguro Bien Vamos a ver Venga Vamos a dar un vistazo Examinamos Vemos el culillo Y aquí lo tenemos Vale Ya de que estamos aquí ¿Esta no se levantó la otra vez? Bienvenido Doctor Lee Sí 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 Se levanta Vale Vale Bueno Volvemos a estar limitado En munición Aquí había correos De Doctor Wayne Lee No lo había Lo vimos en otro directo Tampoco vamos a No vamos a poder hacer mucho más Pero voy a investigar Porque como el escenario B No me fío un pelo De que haya algo Que nos interese ¿Quién lo ha abierto el congelador? Vale Esto era para hacerle El compuesto Hasta que no vaya al laboratorio No puedo hacerlo Espero que este no se levante El capullo este No Nada más Vámonos Vámonos Vale Ahora sí Ahora sí Ahora ya sí nos podemos ir Vamos a poner la clave esta Para hacerle el Abrir laboratorio Y poder hacerle el compuesto ¿Vale? Y venir aquí de nuevo Y enfriarlo Y ya con eso Ocurirá En el B Ocurre algo diferente Creo recordar Creo recordar Que ocurre algo diferente Que bien Miren las llamas Tío Porque aquí con claves Tenía las de ácido Las ramas de ácido Y no eran las Explosivas O de fuego Y no lo podía conseguir Incinerar Solamente los paralizaba ¿Os acordáis? Sí Vale Se me ocurre Que puede estar En el laboratorio medicinal No El sorteo Del Deymar Creo que va a ser El mismo día Manuel El mismo día Del estreno El juego Es decir El día 17 De septiembre Así que Vale Vamos a colocar aquí La clave Era algo así Creo que no me equivoco Creo que es esta Es que hay dos palitos Este y este Pero creo que es el finito El más finito Luego es este Y luego Y luego En teoría es este ¿No? ¿No? Pues no Entonces A ver Si es el gordo A ver A ver Este si es El palito Voy a probar Voy a probar de nuevo A ver Si me he equivocado A ver A ver A ver si me equivoco Yo O a ver si es que lo tengo puesto al revés No sé No sé Que está al revés ¿No? A ver A ver si es así Que puede ser al revés El palito El palito No sé si es ancho O el estrecho Pero A ver si puede ser así A ver si es que es al revés Sería este Luego sería este Luego sería un palito No sé si es este o el otro Y luego sería Vale Entonces vamos a ver El palito finito El palo finito Espera 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 Aquí A ver Me he equivocado En algo tío Es el palito estrecho ¿No? No, no Lo he copiado ahora mismo Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer A ver Vamos a verlo No tengo prisa Vamos a hacerlo con taquidad En teoría es así No sé en qué fallo tío Las dos L Digamos invertidas El palito El cuadrado abajo Y arriba el palito Y los dos puntos Sí, David Lo he comentado varias veces El Resident que me quedaría Yo creo que sería Ya lo he dicho varias veces El primero El HD Remaster Creo que Es de mis favoritos En diversión En originalidad El primero Y el Remaster Siempre le da un toquecito La estética me encanta La mansión Casi que el HD Remaster Del primero Podría ser uno Ese sería de mis favoritos Sin ninguna duda Sin ninguna duda Dice que yo a este No he jugado Pero me quedaría con el de Play 1 Resident Evil 2 También muy bueno Muy bueno Este jugarás En Play 4 Jugarás Lo tienes anotado No he empezado Con este símbolo Era el escenario A No, no, no Estoy con el escenario B Y copiándolo aquí Es el palito estrecho Hace una foto con móvil Si no Si no No hay problema Errabas en Que no ponías Los dos puntos ¿No? Vale Vamos a repetir otra vez Dice aquí Manuel Que el Resident Evil 0 Me gusta mucho A mí también Me parece bien Pero si tengo que elegir Entre los dos A ver Vamos a repetirlo Vamos a hacer esto ¿Vale? Esto El palito finito ¿Vale? Este Y los dos puntos Vamos al palito gordo Si queréis Pero es que ya digo Este El palito gordo Este Y los dos puntos Vamos a hacer al revés Al revés Es decir Los dos puntos Sería este aquí Vamos al palito gordo Y las L invertidas El palito finito Venga Dos puntos Este El palado finito Y las dos L invertidas Me rindo tío Me rindo No sé qué hacer Es cuadrado Y un palito El que está En la posición 4 Hostias Pues Puede que sea eso Este ¿No? En vez de este Este ¿No? Eso sí puede ser tío Claro Tuvo que venir Tuvo que venir Valerius Y decídnoslo Gracias Valerius Al laboratorio Gracias Valerius Por Por aporte Vale Vale Aquí hay algo Esto va a ser herbicida Vale La planta 43 Aquí hay una granada Esto es pólvora ¿No? Vale Y ya está Yo creo que tenía aquí Para hacer Un segundillo Chicos Aquí hay notas De todos los juegos Y creo que tenía Para hacer esto En el modo B De la otra vez Que jugamos Espérate Creo No sé lo mismo Un segundillo Juraría que si lo teníamos Pero claro Más que nada Porque Creo que había un trofeo Si te lo hacías De la manera Que tengo yo preparado Vale Azul, rojo y verde Era verdad Azul, rojo y verde Vamos a ver Eh Usamos esto Modo manual Modo manual Activado Azul Rojo Verde Azul Rojo Verde Azul Rojo Verde Hecho Hecho Cartucho dispersor Ahí lo tenemos Vale Ahora hay que enfriarlo Ahora hay que enfriarlo Punto guardado Vamos a hacer un guardahillo rápido Ahora que estamos aquí Vale Aunque guarda automáticamente Pero Vamos a enfriarlo Vale Gracias chicos Los comentarios Por haberme Intentado ayudar Para Para hacer el Puzzle este Del Bueno el puzzle Lo que es la Va a abrir la puerta Del laboratorio Vale ¿Cuánto queda de juego? No sé decirte cuánto queda de juego No queda mucho Tenemos que ir al lado oeste Ahora Uy no vi esto antes Vale Tenemos que ir al lado oeste Y Enfrentamiento final Trambía No queda mucho No queda mucho Yo creo que Yo creo que en este directo Yo creo que en este directo Acabamos el juego Yo creo que no hay ninguna duda ¿Por qué lo preguntas Manuel? Que lindo es pasear por este sitio Sin zombies Ni plantas Ni que lo diga Ah por curiosidad Vale No queda mucho Valerius O sea Manuel Y no es por ser mi favorito Valerius Que me confundo Ya está Bueno ¿Qué iba a deciros? Manuel Si quiere Si da tiempo Podemos probar algo Para el cooperativo ¿Vale? Si da tiempo Oye ¿Me veis bien? Es que tengo todo esto oscuro Puedo poner si queréis El Vale Hay que colocar esto Arriba Si arriba Vamos arriba Vamos arriba Si no No se A ver Yo me voy a parar Como sabéis En los comentarios Y demás Pero no queda mucho No queda mucho Ya hemos hecho la parte este En completa Vamos al lado este Al lado este ahora En cuanto hagamos esto Y creo que se complica algo ahora Si la parte de ahí Creo que se complica algo Un segundillo Bueno De momento me veis bien ¿No? Vale Vale Esto está a punto de caer Aquí puede que haya plantas ahora ¿No salen? No Aparte ya se han cansado de salir Y aquí colocamos el temita Aquí Tratamiento en proceso ¿Qué planta 42? Esto no te gusta ¿verdad? Se acabó Soltamos aquí el amigo Pero Creo Que en el escenario B Aquí Aquí cambia la cosa ¿Eh? Seremos sujetos A medidas disciplinarias Cuidado que hay plantas ¿Eh? Todavía ¿Eh? Alguna queda Mierda A ver si no se levanta Ay que curioso Eso que dice Manuel Aquí Chris mató la 42 Y León a la 43 Hostia que bueno tío Eso sí que no lo sabía yo A ver amigo Que mate ya hombre Hay otro ahí ¿Eh? Vamos a tener que Por cierto Esto ya se puede Tirar Oye Oye el polvo La grande Se puede mezclar Con la amarilla También La mezclamos ¿no? O guardamos Amarilla con amarilla Vamos a dejarle De momento Vamos a apurar Un poco Venga Nada Ya hombre ya Por Dios Oh my gosh Ya está No se lo vamos a encontrar aquí ahora, eh, chicos La parte B cambia, eh La parte B, ya os digo que cambia ¡Mierda! ¡¿Pero otra vez? Hijo de puta ¡Qué malo eres, Valerio! Vamos a andar Si andamos, ¿nos sigue? Vale ¿Y si guardamos, tío? Aquí no va a seguir Mister, ¿no? ¿O sí? No lo sé No sé si nos sigue, pero bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a la parte ya final del lado oeste Esto está ya terminado, eh Esta parte No voy a correr, por si acaso Uy, espera, 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 espera Vamos a coger el baúl cosillas, ¿no? Me den risas Vale Vamos a prepararnos bien, ¿vale? Vamos a prepararnos porque ¿Dónde se usa esto? La parte siguiente Ah, la parte siguiente, ¿no? Entiendo que sí Vamos a ver Tenemos una Tenemos polvo amarilla Podemos combinar polvo amarilla Polvo amarilla Las dos que hay Para hacer magnum Porque no se va a hacer con grandes ¿Vale? Y esto lo guardamos en el baúl Vale Y ahora podemos combinar Tenemos una polvo Pólvora normal Una grande Y una amarilla en el... Vale Vamos a hacer pólvora Vamos a hacer y que no hace un poquito pólvora Esta combinamos con esta Vale Esto hay que prepararlo, si no Y luego podemos hacer Eh... Está por ahí Mr. X, ¿eh? Ahora la mezclamos Vamos a coger el combustible Vamos a coger la otra Vamos a mezclar esta Pólvora porque No tengo más pólvora Más que una ahí, ¿no? Combustible Tengo ahí más Vale Tengo más pólvora Tío, tengo un montón de pólvora por aquí, ¿eh? Pólvora grande Pues vamos a mezclarla, ¿no? ¿O qué? ¿Qué mezclamos? ¿Dos pequeñas y una pequeña y una grande? ¿O guardamos la grande? A ver, vamos a mezclar las pequeñas 12 balas No entrarás aquí, ¿verdad? Esto no es la seguridad Aquí no deberías entrar Aquí no deberías entrar Eh... Cosilla que decir por aquí ¿Es otro Mr. X liberado por lo que hiciste ¿O es el mismo? Eh... En teoría A ver En teoría Si te pones a pensar Debería ser otro ¿Por qué? Porque Uno En Claire Eh... Se cargan a uno Se supone, ¿no? Nuestro amigo Birkin, ¿no? Se carga a un Mr. X Ese en teoría es otro No lo sé ¿Qué pensáis? Creo que es el mismo Dice aquí Valerius Vale Sí, tomarían medidas Estaba la instalación O llamarían mediante algún tipo De chip o algo Entonces debería haber Aparecido con Claire Claro que con Claire Recuerda que aparece en un ascensor Y Birkin lo revienta No debería ser este No debería ser este mismo Claro Porque Claire hace lo mismo Pero no aparece en ningún X En Claire aparece O si hay uno Claro que hay Dos pequeñas Y nada más ¿No? Claro, lo revienta a Birkin Birkin revienta A uno de ellos Bueno, al Mr. X Y este está Totalmente libre En esta instalación Yo creo que es otro Yo tengo el sospecho Que es otro Y yo creo que con Claire Aparece un X A Leon Otro Sí, sí, sí Efectivamente Tienen cada uno Un perseguidor ¿Vale? ¿Vale? Pues... Voy a guardarla Porque lo mismo Lo mismo luego Aparece alguna amarilla Y puedo mezclarla con la grande ¿Vale? Voy a guardarla Vale Voy a hacer un guardillo rápido ¿Vale, chicos? Para ya que he organizado Todo bien Para no tener Que estar luego Organizando para salir Y ya tenemos Todo listo Vámonos Vamos a andar Porque correr Ya sabemos Que con este hombre No es bueno Y vamos a ese ala Ala, ala Perdón Este El oeste era, ¿no? Este, el este Vamos ala O este Este, este ala Vamos ahora Ya tenemos pulsera De nivel Eh... Tres, ¿no? O cuatro Tres No sé si tres o cuatro Bueno En cualquier caso Vamos por ahí Cuatro, ¿no? Sí Gracias, Valerio Lo he recordado El lanzallamas Muchas gracias Nivel tres Bueno, aquí parece Que es cuatro, ¿no? A Ned y William, ¿no? Vale Venga Que es el ascensor final Vamos a correr entonces Porque esto Aquí no va a aparecer Mr. X, ¿no? Aquí una cinta La misma que limbo Otra vez Hay algo más Hostia, que susto me pega Valerio, de verdad Que susto me pegas, tío Que susto me pega Punto de control Baúl Ah, mira Aquí podemos utilizar también esto Este es un AWS Vale, era este que faltaba Ah, AWS, ¿no? Este aquí, ¿no? Este Ahí está Ahí está Eso es sencillo, ¿eh? Y ahora ya con este Ya se queda ya Totalmente inutilizado El Eh, sí Descartamos Vale Tenemos corriente ¿Qué más tenemos por aquí? Algo que recoger Aquí hay un ordenador Correo de Birkin Vale Según he leído Algunos forillos Así un poco Mirando un poco Dicen que el lanzallama Hace mucho daño A un enfrentamiento Que tenemos ahora Dicen Esto habrá que verlo A ver Vamos a prepararnos bien, ¿eh? ¿Qué tenemos? Oye, esto no A ver No tenemos verde, ¿no? Sí Vale Mezclamos Pues genial Perdona Vamos a usar la cinta Para que la veáis Y ya no la quitamos De en medio también Virus G localizado De entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Sí Sacó un arma y se resistió Vale Vale, ya podemos tirar esto Cogemos algo más, tío Podemos coger algo más, ¿eh? Pues se nos complica mucho No pasa nada Tenemos una Hay un segundito Tenemos por aquí Tenemos trece magnum por aquí Pero voy a guardar para luego Por llevar algo más Pero que yo no me hace falta, tío Que va, con tres Llevamos sobrado, tío De hecho voy a guardar una Y voy a coger un Un spray Aquí podemos mezclar Un segundillo Esta con una azul Y la vamos a guardar, ¿eh? Vale Tenemos ahí un par de ya Guardadas Un spray Y tenemos aquí Hombre, de cura Vamos bien, yo creo Azul Dos verdes Y tenemos ahí un par de mezclas Completas Vamos Verde más verde de contingencia, ¿no? Sí, pues sí Tienes razón, Pairos Cogemos la verde más verde Lo veo bien Por cierto ¿Esta se puede mezclar con alguna? Con esta no se puede mezclar, ¿verdad? Creo que no Pues sí Pues sí Pues sí se puede mezclar Dos verdes con una murada ¡Guau! Mola Vale Listo Pasamos por aquí Aquí nada Taquillas nada Vámonos Eh, aquí sí, algo Pólvora amarilla, tío Y para escopeta vendría muy bien Con la grande, ¿eh? O para la magnum Pero necesitaría otra amarilla Vamos a esperar Vamos a guardarla y ya Podría sacar amarilla con grande Y me sacaría cartucho de escopeta O podemos esperar una amarilla Y combinarla con amarilla Y sacamos magnum Vamos a seguir de momento Vamos bien, ¿no? Bueno, bien Estamos Porque tenemos el lanzallamas, ¿sabes? Venga, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vamos a seguir Lo único que vamos a hacer Es guardar aquí Una grande, tío Vamos a empezar a pensar en combinar, ¿eh? Otra amarilla Madre mía lo que tenemos por aquí Uf Mucho ítem Se nos acerca algo importante Vamos a ver Vamos a combinar amarillas, ¿no? Para que te quitan las amarillas también Mezcladas Entre ellas El sistema polvo de Resident Evil 3 Te gusta mal, ¿no, Valerius? Y podremos mezclar Dos verdes con una roja No Con azul Pero tenemos azul, ¿eh? Algo de resistencia iba a dar, ¿eh? Eso es Venga Vamos a intentar Tenemos algo más para mezclar con la roja La morada esa Pero haría falta la verde Así que nada Vamos a guardar esta Vamos a guardar esta Y pólvoras ¿Qué hacemos con las pólvoras? Vamos a ver Hombre, tenemos negra Podemos hacer una grande con grande Y saldría un montón de munición O A ver, que tenemos amarilla Teníamos amarilla, ¿no? ¿Me he cogido que tiene amarilla? Ah, ya la hemos mezclado, ¿no? La hemos mezclado La hemos mezclado Vale, pues vamos a hacer Vale, vamos a hacer una grande con grande Y ya está Y la demás la vamos a guardar ¿Vale? Tenemos dos pequeñas Vamos a guardarla Así tenemos munición de sobra también Vale Más cosas por aquí Podemos guardar una cura Tenemos demasiada Encima Con eso ya Bien Y vámonos Esto ya lo limo la otra vez, ¿vale? Ya tenemos la muestra De vuelta con Aida Pero Vale 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 Punto de control Y esto no acaba aquí Sí Sí Me pasa aquí Ahora hay munición ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo siento, William No tenía elección Porque es mi marido Porque es mi marido No tenía que haber pasado Todo esto Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio No saldréis con la muestra No saldréis con la muestra No 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 ¡William! ¿Qué has hecho? No sé que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca lo hicimos. Intenta justificarlo, pero eres responsable. ¡No! 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 ¡Of! Sí. Sí, la he dejado por si sale algo amarillo. Porque ya más que nunca hemos hecho, hemos hecho balas normales, faltaría ya escopeta. Bueno, a ver aquí cómo es. Bueno, musicón. Vamos a ver si nos situamos bien. ¿Cómo me ha dado, tío? Yo voy a fliparlo, ¿eh? No Ahí se ve, ahí se ve No tenemos el escudo De la cura ¡Curre, corre, corre! Pero bueno Que día Ha sido súper rápido Bueno, no pasa nada Ahora está en peligro Vamos a curarnos Antes de meter un faena No consigo esquivarlo, tío Oh, se ha puesto muy nervioso, ¿eh? Muy nervioso Ya está Ya queda poco Es que esta parte que se pone muy nerviosa al final Es que está ya a punto de caer, ¿vale? Te digo, el lanzallama A ver, no lo he esquivado muy bien No lo he esquivado bien, no vamos a engañarnos Pero el lanzallama es muy efectivo Para este enemigo en concreto, ¿eh? Ya lo digo yo Vamos a ver No me voy a curar de momento Vamos a ver lo que encontramos por aquí Aquí había ítem por todos los sitios Bastante ítem Lo que pasa es que no me he centrado a coger nada, ¿eh? Pero hay mucho ítem por aquí, ¿eh? Aquí Munición Spray Genial Más munición Como podéis ver Aquí munición se me va a coger bastante Me gustaría el cartucho Magnum Creo que era, ¿eh? Vale Flash Es que no hemos utilizado ningún recurso Ni flash ni nada De hecho el cuchillo de cogerlo se lo ha soltado al Lanzallamas Granadas Mi cuchillo Y ahí queda algo más Más munición Y más munición No se queda tanta munición No se queda tanta munición Aquí algo más Flash Vale, vamos por aquí Este tema me encanta Comenta ahí Valerio Sicil El sonido ese Está genial Está genial esa banda sonora, ¿eh? Es efectivamente Estamos en escudo Melo, ¿qué tal? No la había visto Muy buena Bienvenido El asado está listo Tenemos costilla Muslo Seis tipos de patas Esos Lengua Intripas Lengua, ¿no? No, vea Al final un tema de negocios, tío Aquí con Anette Hemos visto una historia mucho más breve, ¿verdad? Que con Claire Con Claire hubo más interacción con este personaje Aquí la interacción ha sido mucho más pequeña Vale, punto Esto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Tenemos dos huecos Bueno, si queriendo vamos así Tampoco Veo problema Ya está, vámonos Ya está Tenemos Flash, cuchillo o granadas Flash, cuchillo o granadas No tengo que pensar a ver qué usamos Vamos a dejar un momento el cuchillo Ascensor central, ¿eh? Para evacuación Calló Mixer No me digáis, chicos Si no hacemos una paradita Y reiniciamos, ¿eh? Gracias por avisar, Valerius Se me cayó el mando Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo ¿Podemos irnos? Por favor Dime que lo tienes Sí, estoy viendo aquí Efectivamente Hay mucho petardeo Uff Dice que no eres de la FBI Vale, Calló Mixer Vamos a esperar esta escena Gracias, Valerius Muchas gracias Vamos a hacer una pequeña pausa Un segundo, chicos Un momentito Es que he visto que ha habido Aquí estoy limitado Como sabéis con este ordenador Y he visto Pequeñas ralentizaciones Y es posible que sea por el equipo Un segundillo Vale, veo que Vale, en Twitch estamos bien Y en Mixer Ha fallado, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a parar un momentito aquí Vamos a parar un momentito aquí El directo, chicos Y vamos a reiniciarlo En cuanto arregle el problema Y ya voy a intentar Resetearlo para que lo podáis ver ¿Vale? Y ya pongo la luz Y me veis mejor ¿Vale? Volve enseguida, chicos Nos vemos en el final Justo de Resident Evil 2 Remake Con Leon en el escenario B Regresamos en nada Dos minutos Y volvemos Una pequeña pausa Venga, hasta ahora, chicos ¡Chao! 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 ¡Chao!